Las chicas mismas decían, nos falta aguas o en las comidas incluso a algunas personas les tocaba una crema malograda. Que todas las universidades estaban desfilando, menos la San Marcos. Hasta ahora el equipo de Bolívar no nos han entregado los usos. Hasta el día de hoy, ¿cómo fue? Y ya volvimos. ¿Cómo hemos visto que tú has participado en un video con San Marcos? Ah, con la OCA. Ah, con la OCA, claro. Ah, es que había una convocatoria de creadoras de contenido. Ven a consultar, ¿cómo salió el paso del si soy, si soy? ¿Te dijeron baila o te dijeron...? Ah, ¿verdad? ¿Cómo fue eso? ¿El hijo baila? Porque a mí me dicen que baila es como que... No, yo no bailo. Este capítulo llega gracias a Estudio Ultimate de Chiripa. ¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a una nueva edición de Chismes San Marcos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Eric? ¿Qué tal, Carlito? ¿Cómo estás? ¿Qué tal la gente que está conectada por ahí? Viendo este video. ¿Feliz? Porque es un tema que queríamos hablar hace un momento. Sí, de verdad. Tendencia en San Marcos. Que está quejándose que no sé qué, que se pararon afuera de la puerta 3. Vamos a ver qué surge el día de hoy. Sí, ¿qué pasó? Tenemos una invitada especial que es Camila Rojas. Ella es parte del equipo de volei de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también del equipo de Universitario de Deportes. ¿Cómo estás, Camila? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí, ¿verdad? Ya habías visto Chismes San Marcos antes, te había salido por ahí en TikTok. Me habían comentado y también en mis redes a veces estaba por ahí en TikTok y me aparecían varios videos en mí para ti. ¿Quiénes eran estos impresentantes? Están hablando que no sé qué cosa. Nosotros hemos escuchado muchas veces el término, y que justo te comentábamos que nos llama la atención, deportista de alto rendimiento, porque se usa bastante en San Marcos. Cuéntanos un poco, ¿qué es este término? ¿Lo conocías? ¿Lo has escuchado antes? Sí, claro, yo estoy bastante familiarizada con ese término porque precisamente creo que es una de las características con las que me describen y bueno, yo también me auto percibo, ¿no? ¿Qué es un deportista de alto rendimiento? Esto es, a ver, en tema de universidad en la San Marcos, sería comprometerte bastante con el deporte que tú representas en la universidad, en mi caso que es el equipo de volei. Y bueno, siempre es el tema de la organización y siempre ver que tus horarios se adecúen a tu tiempo de entrenamiento, ¿no? Ok, ok. Ya tendrás, imagínate, un horario definido durante la semana, que no se puede cruzar con tus clases, algo así. Sí, bueno, tengo que ver bastante eso. Y de acuerdo a tus prioridades, ¿no? También. Es bastante organización. Por ejemplo, Eric también es un deportista de alto rendimiento. Obviamente, sí. Cada vez me ves. Eric, ¿no hubies hecho deporte en tu vida? Ya, hablando en serio, sí. Cuando era chiquillo, muy chiquito, me tenía principios de asma. Y lo que dijeron a mi viejita en ese momento era que me metan a natación. Me metieron tantas veces a natación que me cansé. Por eso ahora como que no me gusta bañar. ¿Qué? ¿Cómo es eso? No me gusta bañar mucho en la piscina, en la playa. Por lo que pasa es que tengo una influencia. Ya. Cuando me metí en la piscina mucho y como no quería ir, me orinaba en la piscina. Perdón, a la gente de Andén, de Fuente Piedra. Ok. Y la cosa es que... Mucha información. Sí, mucha, mucha de esa vaina. Y dije, pucha, así como yo, ¿cuánto más lo harán? Y ya como que no quiero meterme en la piscina. Ya no te gusta la piscina. No me gusta. Ok, ok, interesante. ¿Pero tú has hecho algo? Yo no voy a entrar a una piscina contigo al mismo. No, no te veo muy... Deportista. De hecho, yo hacía atletismo. Salto de vallas. O sea, corría y saltaba vallas. ¿Usa ahí un bol blanco? No, no hacía velocidad. Hay unas cositas que son como de madera y las saltas. Y también hacían velocidad. 100 metros planos. Pero nunca fui bueno. Ah, ibas como que para ensuciarte un ratito. Sí, para firmar ahí en el colegio. ¿Cómo empezaste en el mundo del volei? Básicamente, gracias a mis padres, mi mamá, que era la responsable de siempre llevarme a los entrenamientos. Empezó todo en el colegio. Era como que terminaba el turno de mañana en el colegio y en las tardes... Normalmente, la mayoría de estudiantes tenemos el tiempo libre, pues, de terminar las tareas o bueno. Eso. Entonces, mis papás querían como que hiciera algo en las tardes. Entonces, dijeron, bueno, ponla en un club. Y, bueno, entonces, me pusieron en un club de volei que era por mi casa. Y, bueno, cuando llegué al club de la U fue ya en promedio de 14, 13 años. Cada chiquita nomás. Guau, a los 13 años ya entraste como... ¿Tienen un segmento para juvenil o algo por el estilo? Sí, claro, categorías menores. Soy súper ignorante, ¿ah? Dale, tú expláyate. Ya, en ese tiempo, o sea, hasta ese tiempo, de 13 a 14 años, eras categoría infantil. Ok. De 15 a 16 eras categoría menor y de 17 a 18 eras juveniles. Ajá. Pero ahora, la federación, por el tiempo de la pandemia que hubo, como que se atrasó un año. Entonces, sacaron sub-19. Entonces, las juveniles son hasta sub-19. Ok, ok, ok. Y una consulta, Camila. Cuando son muy pequeños, o sea, siempre nos taparon, nos exigen a hacer algo más después de clases. ¿Realmente te gustaba hacer volei? ¿O es porque, en fin, te metieron y ya no pudiste probar otros deportes? ¿Cómo fue ese tema? Yo iba y, al principio, como cualquier persona que está aprendiendo, o sea, las cosas no me salían, ¿no? Había mucha frustración. Pero era como que mis papás siempre estuvieron ahí apoyándome. Entonces, creo que, con el tiempo, le fui agarrando bastante el gusto al volei. Las oportunidades y la gente que se estaba presentando. O sea, toda esa confianza y así. Y el volei, yo creo que a mí me gusta particularmente por las experiencias que me ha dado. Yo me pongo a pensar, wow, ¿qué sería mi vida sin el volei? Literalmente, el volei ha sido parte de toda mi vida. Has viajado, imagino. Sí, claro. Último a la universidad por el volei. Tema interesante que estamos, ya vamos a tocarlo dentro de un ratito. Entre los entrenamientos de volei, a mí me daba mucho la atención que alguna vez he relacionado la idea de que un deporte tiene que ser, un deporte de alto rendimiento, cuando ya lo haces de forma profesional, está relacionado a un entrenador con un carácter muy fuerte, demasiado estricto. ¿Esto es qué tan real es? ¿Cómo lo has visto? Depende. Creo que, como sabemos, en la sociedad hay todo tipo de personas y también en clubes, en cada club hay cierto tipo de profesores. Hay profesores que de repente son más pasivos, que son más tranquilos para enseñarte las cosas, que no tienen tanto carácter. Hay otros que sí son precisamente con más carácter, que son más estrictos y que te dicen, pues, tus verdades, ¿no? Ya, claro. Entonces, creo que ahí de acuerdo también como que tú tienes que ir forjando también tu personalidad. Por ejemplo, yo siempre, normalmente he tenido profesores que son ya señores, ya padres de familia, adultos. Entonces, siempre he tenido como que un respeto de alumno-profesor, ¿no? Y un trato muy formal, muy respetuoso. Entonces, a mí, eso es lo que a mí me gusta, ¿no? De tener ese trato. Pero también hay otros profesores que de repente son más jóvenes, entonces tienden a hacer quizás más bromas o ser, este, darte otro tipo de confianza, ¿no? Entonces, creo que ahí ya tú te vas, vas aprendiendo de todo y te vas a ver cuándo. Creo que yo, por esa parte, al menos a mi perspectiva, creo que es bastante bueno, por eso, también pasar por varios clubes, no quedarte solo en uno. Yo he pasado por varios clubes, entonces he tenido el trato de varios entrenadores y como que tú vas aprendiendo todo de cada uno. ¿Y una consulta, cada vez que pierden un partido, ¿las castigan de alguna manera? O sea, corran la caja, o sea, o sea, no creo que depende, pero cada vez que perdemos, lo que siempre, siempre se da es tener una charla técnica. Y ahí normalmente hay un llamado a la atención, hay un llamado a la atención y hay también como que se resaltan quizás los errores que se tuvo o de repente se hubieron problemas en la cancha, porque a veces, a veces, este, no todas las jugadoras somos iguales y hay muchas que quizás, este, tienen reacciones impulsivas y tienden a discutir en la cancha, lo cual no está bien, pero es algo que pasa, es una realidad. Me acuerdo de alguien, ¿te han tratado como Nathalie Málaga le grita a sus voleibolistas? ¿Has visto alguna vez? Sí, claro, o sea, no he visto directamente, pero sé que ocurre. ¿Alguna vez te ha pasado? Quizás no en el club ahorita, sino en el otro club. Sí, hace tiempo, hace tiempo, pero sí, sí me ha pasado. ¿Y cómo fue? ¿Cuál fue tu reacción? ¿Qué sentiste? ¿Te impactó? No, sí me impactó, o sea, yo no soy una persona como de que, yo no soy esa jugadora de que te grita en el campo de repente, pero yo creo que, o sea, particularmente, en general, y muchas compañeras siempre han coincidido conmigo, en que en el campo tú como que no tienes que gritarle a ninguna, porque si tú, o sea, más bien si una falla, como que tú tienes que apoyarle, y vas a recibir el mismo trato, ¿no? No te va a gustar que si tú fallas, te griten, ¿no? Y así igual con todo, o sea, bastante empatía, porque finalmente el volei, como muchos, igual que el fútbol, el básquet, son deportes colectivos, no son individuales. Y todos funcionan prácticamente como una sola cabeza, es lo que siempre me ha asombrado del volei. Cómo tienen que coordinarse entre sí para recibir una pelota, no sé, se me hace alucinante. ¡Uy! ¿Qué haces, ah? Aquí revisando una rifa que había comprado, pero creo que no gano, nunca gano, ya fue. La otra vez me chismearon, mano, que existe una rifa que cuando la juegas no te genera esa sensación deprimente y que siempre le metes, le metes y nunca ganas. ¿Qué? ¿Y conoces algo un poquito más sobre esta para que me chismees? ¡Claro que sí, papi! ¿Te animarías si yo te digo que cuando compras esta rifa no compites contra 10.000, 50.000, 80.000 personas? ¿Te animarías? Obvio, microbio. Así que me dices que con 5 lucrecias yo voy a poder participar y llevarme grandes premios. ¡Exactamente! Porque con 5 lucas puedes participar por increíbles regalos como una laptop bravaza, celulares monstruosos o también scooters que vendrán más adelante. ¡Recórcholis! Espero tener mucha suerte y ganar este concurso. Este nuevo sorteo no es cuestión de suerte, es cuestión de probabilidad. Así que la próxima semana conocerás... Donde las probabilidades están a tu favor. Somos muy orgánicos, hermano, en verdad. Espero que esto funcione. ¿Sí? De chiripa. Sí. Ya, listo. Mencionabas hace unos minutos que participaste de un viaje. De hecho, nosotros estamos al tanto de lo que ocurrió hace poco, que San Marcos participó de las universadas, ¿no? Que si mal no recuerdo, es un evento que ocurre una vez al año, ¿puede ser? Cada dos años. Es un nacional. Es un nacional. Y, bueno, ocurrió todo un tema sobre el apoyo. El presupuesto, que dan un nuevo apoyo. Claro, el apoyo que brindas a San Marcos a los estudiantes que practican deportes o a los deportistas de la misma universidad. Cuéntanos un poco cómo lo viviste desde que te enteraste de las universadas. ¿Qué fue lo que ocurrió exactamente? Bueno, primero, desde mi perspectiva, teníamos que... Yo fui yendo al coliseo como para consultarle al profesor de volei cómo era el tema del viaje, ¿no? Claro. Porque era lo principal, y también el tema de los busos, pues. Siempre nos decían que teníamos... Todavía faltaba confirmar el viaje. Ok. Y el profesor en una ocasión me dijo, no, no sabemos lo que está pasando con el tema del viaje. E incluso un compañero me escribió y me dijo como de que... A los de fútbol les habían cancelado el viaje de último momento. El viaje que nos estaban dando era en bus. Bueno, la mayoría de universidades estaba teniendo el viaje en avión. Igual, el bus es como que mucho más pesado. Claro. ¿Es hacia qué... ¿En qué ciudad se dio? Arequipa. En Arequipa. Claro, estás hablando de un viaje de dos horas en avión. No, que 45 minutos, una hora y 15. ¿Y en bus fue? Mira, o sea, la chica del bole que fuimos con el equipo de futsal de varones, nos demoramos en promedio unas 21 horas. Yo fui del equipo de la Bambus y es feo, es matadito. Es con paras y directo. Hubieron sus pares, pero se sintió... Yo sé que yo duermo bastante. Igual lo he sentido horrible. Es que son... Es un día entero. Y como deportista esa vaina afecta. Claro. El tema del cansancio, del matamiento. Te afecta del rendimiento. Lógico. El tema de las piernas, de la musculación, de cómo debe estar un día antes. ¿Llegaron un día antes o el mismo día de que tenías? No, un día antes, un día antes. Igual es un día. O sea, es adaptarse también al clima. Me encanta mucho Arequipa como que... Pero igual. Arequipa es 3.000, ¿no? ¿O me equivoco? 2.800. Muy vivo en la ignorancia. ¿Sabes qué me pareció un poco mal lo que hizo San Marcos? Que después de todo este chungo que pasó, publicaron. Felicitamos a los deportistas que ganaron. Ah, ese es cierto. Que no sé qué diablo. Oye, qué sinvergüenza. Por eso no nos invitan. Pero todos los comentarios decían... Por eso no nos invitan. Apoyen, que se jactan de los triunfos, pero ¿qué? No los apoyan, no hay presupuesto con toda esa vaina. Lo que pasa es que en el tema de la selección, todas las selecciones, todos los deportistas seleccionados de la Universidad de San Marcos, teníamos un grupo, ¿eh? Pasaron el enlace, el monito. Todo, teníamos un grupo, o sea, en general de todas las selecciones. Y ahí como que pasaban. Yo me acuerdo que también era como que las chicas mismas decían nos falta aguas o en las comidas incluso a algunas personas les tocaba una crema malograda. Incluso en una ocasión yo me acuerdo que publicaron una foto en el grupo en el que decían que había un gusano en la ensalada, en la comida que daban a los deportistas. Ok, entonces San Marcos también se tenía que encargar de la comida que recibían los estudiantes. Claro, nos tienen que dar los viáticos como deportistas. Pasajes, alimentación, hospedaje. Exacto. No sé, dentro yo dije, San Marcos da la plata y pues ya, no hay ellos. No, pero también habrá gestionado esto y no de la mejor forma. Y consulta, ¿todo esto pasó dentro de la UNSA, de la Universidad de la UNSA, en sus estadios, qué sé yo, o eran colicios aparte dentro de la equipa? ¿Cómo fue eso? Todo era dentro de la UNSA, pero eran varias sedes. Ah, ok. No era solo una universidad y que ahí estuviera todo. No, habían varias sedes. Y hubo problemas también con otras universidades, o sea, cuatro compañeros de la UNSA, de Trujillo, qué sé yo, que habían bajado hasta este evento. ¿Pasaban lo mismo que ustedes? ¿O sí que no había apoyo de parte de su universidad? ¿O qué conversaban ahí? Bueno, hasta donde yo sé, no, pero sí supe que otras universidades, como la Ricardo Palma en atletismo, creo, ellos se habían clasificado a las nacionales porque nosotras, nosotras del equipo de volei, nos invitaron por ser la decana de América. Oh, wow, ya. Pero, por ejemplo, una universidad como la Ritchie, que sí clasificó en atletismo, no los enviaron. O sea, la misma universidad decidió no enviarlas. Oh, ¿por qué? Bueno, supongo que es mala gestión ya de la universidad, ¿no? También temas de presupuesto. Igual porque, por ejemplo, en la universidad sí se había destinado más de medio millón al tema de la universidad. No es que es falta de presupuesto, ¿no? Sino es falta de gestión. Porque incluso hasta ahora el equipo de volei no nos han entregado los usos. ¿Hasta el día de hoy? ¿Cómo fueron? ¿Cómo fueron? ¿Qué usaron? Pues nada más la ropa que teníamos nosotras. ¿Me estás bromeando? No. Y una cosa, ¿cómo es el inicio de este evento? ¿Pasan todos marchando, creo, o no, con una pancarta? Lo que pasa es que hubieron prácticamente, al principio de la universidad, a la inauguración, solamente iban siete deportes. Claro. Y nosotras nos tocaba en la segunda etapa, que era junto a los de básquet, junto a atletismo, junto a rugby, junto a fútbol. Ya. La primera etapa sí fue futsal damas, por ejemplo. Ok. Fútbol futsal damas. Y ahí, como era recién el inicio, ahí sí hubo un desfile. Me parece que en el grupo comentaron que todas las universidades estaban desfilando, menos las San Marcos. Y que al final creo que sí salieron, pero fue muy improvisado, pues, ¿me entiendes? Claro. Todo triste. Es que nos pasaron una foto de la gente ahí desfilando, tristes, porque también. O sea, molesto y cómodo. O sea, en teoría estás yendo a representar a otra universidad, y tu universidad literalmente ha hecho todas las cosas a última hora. Y eso que las hicieron, creo, ¿no? Por el plantón que hubo en la Puerta 3, ¿no? ¿Cómo surgió esto? ¿Cómo fue esta organización? A mí me pasaron el flyer un día antes. Me pidieron que comunicaras también, ¿no? Como deportista. Y creo que es lamentable el hecho de que los mismos deportistas, que en realidad deberíamos recibir el respaldo y el apoyo de nuestra universidad, porque la estamos representando, tengamos que recurrir hasta estas medidas para que nos puedan dar atención, ¿no? Claro. Y eso, y que al fin y al cabo ustedes no ganan nada directamente más que representar a la universidad. Eso es lo que ustedes están ganando. Es más, creo que por gusto a la universidad y al deporte. Y por amor al deporte. Por eso. Y con respecto a tu preparación que tienen las voleibolistas, en ese caso su grupo, ¿es bueno? ¿Tienen buenas máquinas? ¿Tienen buen espacio para poder entrenar? Siéntate sincera, de parte de mi deporte, que es el volei, no hay apoyo. Es como si estuviera abandonado. O sea, la verdad. Me gustaría decir que no fuera así, pero lo es. Y creo que incluso te desanima el hecho de tener que ir, ¿no? O sea, ¿esta falta de apoyo se siente en qué? ¿Infraestructura? ¿Falta de pelotas inclusive podría ser? Falta de buena dirigencia, diría yo. ¿En temas de entrenamientos quizá? En temas de entrenamiento, no hay una buena estructura. Y también quiénes la dirigen. Ok. No hay apoyo. No hay apoyo y se siente, ¿no? Se siente. La gente misma que va a entrenar, ahí se da cuenta. Sí. Y esto también tiene, este, ¿podrías decir que esto también tiene resultados o efecto en el rendimiento mismo del equipo? O sea, cuando uno llega y dice, ah, llegó el equipo de San Marcos. Es como un, wow, es un contrincante muy fuerte o es como, ah, bueno, llegó San Marcos. Es como lo segundo que acabas de mencionar. ¡Qué complejo y qué doloroso de escuchar! ¿Cómo te sientes tú al vivir esta experiencia? Yo creo que nosotras como deportistas no sentimos ese apoyo de la universidad, al menos en el aspecto del volei. A mí me gustaría tener un entrenador que realmente tenga un, o sea, tenga ya hecho un guión previo de cómo van a ser los entrenamientos, vamos a mejorar en este aspecto, pero no se siente así. Entonces, realmente es feo porque no se siente quizás hasta un rechazo, ¿no? Ok. ¿Y ya les ha tocado hacer, qué sé yo, panchadas, polladas, actividades para poder pagarse algunas cosas? Ah, bueno, hasta donde yo llegué, a la universidad, no. Ah, ya, ok. Porque la mayoría es esa vaina, ¿no? Ahí ves la que sí. Chico, profundo, profundo de tus uniformes. O sea, y lo he visto y me parece que es algo muy cultura esa marquina y es divertido hasta cierto punto, pero si tienes un presupuesto de medio millón de soles ya designado a los deportistas, no, no te pases. En el tema ya de las universadas, cuando viviste ahí la experiencia, ya el evento como tal, ¿cómo fue? ¿Cómo la pasaron? ¿Cuáles fueron los resultados que tuvieron? Desorganizados. Ah, yo creo que fue una bonita experiencia. El primer día que llegamos fuimos a apoyar a las chicas del futsal damas. Claro, sí. Se fueron a penales y ganaron. O sea, fue muy emocionante porque de verdad que también estaban otras selecciones de la San Marcos apoyando. Entonces, cuando ganaron fue como que todos fueron al centro y todos alzamos la mano y dijimos San Marcos, ¿no? Ah, qué bonito. Entonces, uno como que ahí se siente bastante identificado y pues ahí el amor que tienes a tu universidad, ¿no? Y ahí te das cuenta de algo que es muy cierto. San Marcos no es la gente que lo dirigencia, no es el lugar. San Marcos es los estudiantes. Sí, la verdad. San Marcos es la gente y ahí se ve. O sea, en esa situación es donde sale más a relucir. ¿Y qué otros resultados obtuvieron? O sea, me contaste a las chicas de fútbol. ¿Cómo les fue a las chicas de volei? En el primer partido, nuestra serie era de tres. La verdad es que nosotros fuimos con equipo incompleto. Ah, wow. ¿Y por qué? O sea, hay chicas que no pudieron. Me parece que a veces, sí. Bueno, algunas chicas justificaron que no podían y otras, pasa que con el tema del deporte hay algunos profesores en la universidad que no te apoyan. ¡Wow! Entonces, es como que si tú vas, vas a perder de repente una nota importante. Quizás un parcial y el profesor no te va a dar la solución. Exacto. Pero hasta en eso se ve el tema de la diligencia. Sí, exacto. Porque nosotros fuimos incapitana. ¡Hala, miércoles! ¿De qué facultad es la capitana? Ella estudia enfermería. Esa es la Facultad de Medicina. Ah, ya, bueno. Sí, en la Facultad de Enfermería son mucho más... O sea, yo sé cómo... En todo son exigentes, ¿no? Pero pues la universidad debería poder dar esa cartita de, oye, ¿sabes qué? Esto es importante, ¿no? Sí. Todo está en... Inclusive en el colegio, ¿no? O sea, paraban la clase, chicos, los que van a jugar campeonato de fútbol... No, y salieron los chulos, ¿no? Puta, que llevo a jugar y todo. Sí, sí la he visto. Yo nunca era. Pero en la universidad... Yo tampoco. Yo he mirado nomás. Pero en la universidad donde se supone que no... O sea, mejor, no sé, más llevadero, qué sé yo, más considerados, nada. Justo lo queríamos preguntar, el tema de la flexibilidad. Era una de las cositas que queríamos conversar. A ti, en tu caso, como estudiante de Derecho, si no me equivoco, ¿qué va a ser? 23. ¿Sientes flexibilidad? Hay profesores que sí son flexibles en ese aspecto. ¿Fue difícil? ¿Tuviste que decir, ¿sabes qué? Voy a ir porque voy. Yo simplemente hablé con los delegados y directamente les envié mi permiso, ¿no? Les dije, tal fecha voy a faltar. Lo que pasa es que como yo llevo anual, no estoy en una fecha de entregar trabajos de investigación o de parciales. Entonces, por eso me salvo. Es como si fuera simplemente una clase a la que faltas. No es una fecha importante. Yo me salvé por ese lado. ¿Igual se te considera como falta o no? Se he justificado, pero es que no. Justificado. No, no. Menos más. Ya, ya, si no, ya iba a quemar la puerta. Y Camila, consulta. Comentabas un rato que llevas practicando volei desde los 13, 14 años más o menos. Sí. ¿En qué momento ya empiezas a crecer y decir, estudiar en San Marcos, estudiar una carrera universitaria, cómo decides estudiar Derecho? Ya, aparte, yo fui promopandemia. Así que… Ah, claro, que egresaste, o sea, saliste del colegio cuando ya estás en pandemia. Sí, cuando estás en pandemia. Hicieron graduación en su casa, ¿no? ¿Así? Hicieron graduación en su casa, ¿no? Con su… Yo ni siquiera tuve eso. Ya, ni preguntar quién es que se viste de prom, ¿no? No, tampoco tuve. Por su… Bueno, yo… Bueno, en ese tiempo creo que era bastante, pues, ver noticias, porque… Para estar comunicados, ¿no? Por el tema de la pandemia y todo el contexto que vivíamos en esa actualidad. Entonces, yo hablaba bastante con mi papá. Le preguntaba… Yo me di cuenta de que me gustaba bastante la política. Entonces, mi papá es bastante una persona bastante culta y que se informa mucho y que… Claro, también por la misma edad, él ha vivido actualmente quizás todas las épocas y crisis que han habido en el Perú, refiriéndome en el aspecto político. Claro. Entonces, a mí siempre desde muy niña me llamó la atención la política, cosa que yo veía que mis compañeros no. O sea, yo les preguntaba de algo que a mí me parecía básico, que tendrían que saber y como que no sabían. Entonces, cuando yo hablaba con mi papá de esto, yo le preguntaba. A mí me nacía el interés. Y entonces, él me explicaba y yo al final como que llegaba a una conclusión. Entonces, siempre, siempre que había así un tema político, yo le preguntaba. Entonces, me di cuenta de que, wow, me gusta la política. Yo creo que esta es mi rama. Y bueno, me animé por Derecho. ¿Y por qué no Ciencias Políticas? Bueno, también habló con mi papá y es como que me recomienda Derecho a mi hijo. Yo creo que Derecho para ti está bien. Y con respecto a la universidad, ¿cómo decides a Marcos? Porque vive lejito, o sea, de la universidad, bastante lejos. Sí, vivo bien lejos. Sí, 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 sí. Por eso viví a la mierda, que viajes se meten. Vivo a dos horas. ¡Guau! Es mucho. Yo no estudio, no. No, yo sé que tú no estudias, pero... No, o sea, si vienes a esa distancia es como que, no, ahí nomás. Bajo trabajo, papá, bajo trabajo. Oye, cuando te dicen, esta clase es virtual y tú ya vas a mitad de camino. Sí va a pasar, ¿eh? Ya vas nomás. No con la otra vez. Tocó a volver, tocó a volver. ¡Hala mierda! Ya, cuéntanos, ¿cómo fue que te decides por San Marcos? Mi papá estudió en San Marcos. ¡Qué bonito! ¿Qué carrera? En la carrera de contabilidad. ¿En qué año más o menos? ¿Recuerdas por ahí? Mi papá tiene 60 años ahorita. Será como el papá de Nicole, ¿no? Que estuvo hace... Los 70, 70, 80 de haber estudiado. Sí. Una época complicada en San Marcos, ¿eh? ¿Te ha contado algo de cómo fue su experiencia, sus vivencias en San Marcos en los años 80? Ah, lo que pasa es que mi papá en ese tiempo trabajaba. Ah, ok. Entonces, me contó que en ese tiempo él y un grupo más de sus compañeros como que dieron una solicitud a la facultad para que ellos pudieran estudiar en turno noche. Claro. Por el tema del trabajo. Y bueno, los aceptaron y exclusivamente a ese grupo los tenían estudiando en ese horario. Entonces, por eso mi papá era como que trabajaba y luego estudiaba. Ok, ok. Interesante. Este, cuéntame. Algo que nosotros siempre preguntamos a los entrevistados que son de San Marcos, porque es algo muy, muy icónico de todos, ¿no? Y creo que todos lo guardamos en algún lugar de nuestro corazón. ¿Cómo fue tu alcanzo vacante? Ah, esa es una experiencia. Mira, les voy a contar. Porque también es relacionado al volei. ¿Qué? Ah, es que lo que pasa es que en ese tiempo estábamos participando de la liga intermedia. Ya. Universitario de Deportes en volei. Estábamos en la liga intermedia y entonces estábamos compitiendo para precisamente ascender a la liga superior. En ese tiempo yo pertenecía al equipo de la liga intermedia y me habían promovido como cantera. Ok. Entonces, yo ya estaba también en el equipo, ya estaba como elegida también como cantera. Y ese día teníamos partido. Teníamos partido. Entonces, ese día yo me tuve que levantar plan 4 o 5 de la mañana. Estaba bien nerviosa yo. Ya. Y mi forma de canalizar mis emociones, mis nervios, es este, haciendo ejercicio. ¡Wow! Entonces, yo sabía que no me alcanzó, no me iba a alcanzar el tiempo. Así que me di una vueltita nomás, así corriendo, dos vueltitas. Sin preguntar a mi mamá, porque yo sabía que me iba a decir que no. Porque ya era tarde. Sí, sí, mi venta. No, yo me acuerdo. Y yo salía a correr dos vueltitas a mi casa. Ya, bueno, no me alcanzó, pero al menos algo, ¿no? Ya, luego tomamos taxi. Bueno, ya, yo di mi examen todo. Mi mamá me estaba esperando, mi mamá estaba llorando. Estaba asustada. ¡Qué nervios, qué linda! Y luego era como que ya, Camila, cámbiate porque tenemos que ir al partido. ¿Dónde era? Era en el Chirco del Esportivo Italiano. Ya, ¿y ese es qué distrito? ¿Dónde? Jesús María. Ah, bueno, como una hora más o menos, una hora y media. Sí. Ya, bueno. Entonces fuimos al Chirco del Esportivo Italiano, ya. Y justo en ese día yo salgo en lista, ¿no? Yo no sabía que iba a salir en lista, pero bueno, ya, me tuve que cambiar y al toque me recuerdo que ese partido lo ganamos. Me metió, si no me equivoco, el profesor dos veces. En la última me metió para el saque y de ahí me dejó en el campo. Entonces ya luego terminó el punto, ganamos ese set y ya con las chicas ahí celebrando. Yo me acuerdo que ese día una señora de la hinchada, era una viejita, se me acercó y me abrazó, me dijo, hijita, felicidades. Eso es algo muy lindo, ¿sabes? De representar así un club, porque la gente te tiene un cariño. Tú quizás no los conoces, pero la gente te tiene un cariño. Reconoce el esfuerzo, dice, ay, mira, está acá. Sí, sí. Y luego, entonces, como ese día ya habíamos ganado prácticamente, ya habíamos clasificado para la final, que era con el equipo Molly Volleyball. Entonces ese día dijeron, la final no iba a ser en el Círculo, iba a ser en el Fortunato Marota, que es del Callao, en ese coliseo. Ok. Entonces, como ya sabían esta información, ese día habíamos ganado y dijeron, ya chicas, tenemos una movilidad que nos va a llevar al Coliseo Fortunato Marota en el Callao, porque queremos que tengan un pequeño entrenamiento como para que se familiaricen con la cancha. O sea, previo a la final, ¿no? Claro, inteligente, la verdad, bastante inteligente. Sí, la verdad que sí. Entonces, ya, al toque era como que mi mamá, ya, ya, no, que ya me tengo que ir a la movilidad. Ya, agarro mis cosas, me voy a la movilidad. Ya, y en pleno camino, ya, yo no quería ver los resultados. Nadie, claro, nadie. Yo no quería ver los resultados, pero me escribo un amigo, un amigo que también estudia en la Facultad de Derecho, que es base mayor, que era de mi colegio, por eso nos conocemos. Entonces, me envía, me dice, oye, ¿tú eres Camila Jimena? Porque mi segundo nombre nadie lo sabe. Ay, ok. Ahora ya todo lo sabe. ¿Por qué lo dice? Ya, bueno. Ahora ya todo lo sabe. Ya, bueno. Me dice eso, y me manda, tú alcanzó a Cante. Entonces, yo, yo como que no sabía cómo reaccionar en ese momento, porque yo estaba en la parte de atrás de la movilidad, con todo el equipo de volei de ese año. Entonces, yo le digo a mi amiga, oye, ¿alcanzó a Cante? No, le dije a la, ya me acordé, le dije a la capitana, que en ese tiempo era Heidi Groner. Yo le dije a la capitana, y ella sí, ella sí como que más este… Sí conocía ese postular. Sí, sí, claro. Más este, un poquito más escandalosa. En buen sentido, ¿no? Entonces, como que le avisó a todos, le dijo, mira, ingresó. Y todo el mundo gritando. ¡Qué hermoso! O sea, eso fue, esa fue mi anécdota de cómo yo me enteré, me lo alcanzó a Cante, ¿no? Me lo dijo un amigo, y básicamente, yo no lo celebré con mi familia en ese momento, porque en ese instante, yo estaba con la movilidad con todo el equipo de volei. Entonces, ese momento, ese grato momento, yo lo celebré con todas las chicas de volei. En camino a lo que iba a ser… La final, ¿qué dijiste, no? No, íbamos a familiarizarnos con la cancha en la que se iba a dar la final, y que posteriormente se gana, se campeona, y luego ascendemos a la Liga Superior. ¡Guau! ¡Qué épico! Y creo que tienes una foto en Instagram específicamente de eso, ¿o me equivoco? Sí, sí. ¡Qué loco! ¡Qué motivación, ¿no? Dice, oh ya, su madre, ahora sí, se te quita un peso encima, ya puedes jugar más relajada. Y pasa que mi profesor de volei, el profesor de mayores, también ha estudiado educación física en la San Marcos. ¡Ah, qué chévere! Entonces, él también, el más emocionado. ¡Claro! ¡Qué bonito sentimiento compartido! Me gustaría que me cuentes un poco, porque me llama mucho la atención, ¿cómo se siente ganar un partido? ¿Cómo se siente esa emoción de haberte esforzado un montón para conseguir algo en conjunto? Yo pienso que se siente una felicidad, pero una felicidad compartida, una felicidad compartida con todas tus compañeras. Porque cuando tú ganas un partido, por ejemplo, yo le tenía que celebrar de repente con mi armadora o con otra jugadora que es de misma posición. ¿Por qué? Porque de repente, los últimos puntos lo hice con una compañera. Entonces, es una felicidad porque es como que, ¡guau! O sea, entre las dos fuimos las mayores anotadoras. Entonces, yo pienso que es una felicidad compartida entre todo el equipo. Y con todo el equipo, los celebras y también con tu director técnico. Y una consulta, ¿y cómo tomaron tus padres una vez que ya dejaste de entrenar y regresaste a casa a informarles? ¿O ya sabían ellos que habías ingresado? Ah, lo que pasa es que yo me acuerdo que los llamé. Los llamé y ahí es donde se enteraron. Pero yo era como que, o sea, fue como que ya horas después. Claro. Y cuando ustedes ganan un partido, ¿cómo suelen celebrarlo? O sea, ¿cómo se celebra? ¿A la cueva que se van a celebrar? Depende mucho. Depende mucho porque... A ver, con mi categoría, no hemos tenido la oportunidad así de ganar tantos partidos últimamente porque en la Liga Superior hay bastantes equipos fuertes. Ah, ok, ya. Pero las veces que lo hemos ganado, creo que el profesor ha sido bastante cuerdo y bastante concreto con decirnos, bueno, chicas, este logro, dedíquense a ustedes mismas, pero, o sea, a seguir avanzando, ¿no? Claro. No es como que estancarnos ahí en creernos que somos las mejores, sino siempre para adelante y seguir mejorando en todos los aspectos que nos falten. Bastante motivacional, qué chévere. Y hay un equipo al cual una voleibolista apunte, que sea fuera de la selección, imagino, uno dentro de su liga, que tú digas, oye, fuera de la U, ya quiero jugar allá también. Un club. Ajá. ¿Otro club? Otro club. Que sea como que top, 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 así dentro de su liga, pues. A mí me gustan bastantes regatas. Ah, bueno, se escucha bastante, se escucha bastante eso de, este, son fuertes, ¿no? O sea, son grandotas, bastante hábiles. En la Liga de Mayor, sí, está San Martín y Alianza fue el campeón en la última temporada. Ok, interesante, interesante. Yo, la verdad, no tenía idea. La verdad tampoco mucho. Pero eso también es conciencia de empezar a, o sea, ver también es apoyar, ¿no? O sea, a mí alguna vez me dijeron, paga alguna vez una entrada a un partido de vole y te vas a quedar pasmado de lo rápido que va la pelota. Y yo dije, oh, qué loco. Me quedé con el compromiso, me lo dijeron hace unos cuatro meses, me quedé con el compromiso de alguna vez hacerlo. Nunca ha sido tampoco haberlo. He visto por televisión varias veces, pero ir a ver un partido de vole y jamás. O sea, dicen que es una experiencia totalmente distinta. ¿Compartes esa idea? Sí, el ir a verlo, o sea, en el coliseo, la misma vibra de la gente. Y, bueno, la tribuna está como que alrededor, pero como que elevado. Entonces, se puede ver todas las jugadas y claramente cuando hay, o sea, salvadas de las jugadoras. Y creo que las personas no suelen ver mucho vole y entonces les sorprende bastante, ¿no? Pero sí, o sea, es bastante bonito, sí. Eso es chévere, eso es chévere. O sea, yo como jugadora que sé todas las técnicas, el cómo se tira, cuando ves salvadas es increíble, de verdad. Justo eso quería preguntarte. Nosotros, o sea, por cultura general, conocemos jugadas en fútbol que son complejas, ¿no? Como, podría decirse, la chalaca, chilena creo que le dicen algunos, estos tiros olímpicos. En volei, ¿qué hay? Que es una técnica que es muy compleja de poder concretar, pero cuando lo haces es algo que suma bastante. El saque potencia. ¡Ah, eso era alucinante! ¿Qué es el saque potencia? Sí, es el saque que, no es el saque común, es el saque que básicamente son todas las brasileñas, que lo tiras y tienes que hacer todos tus pasos del mate, y bueno, precisamente su nombre va con potencia. ¡Qué lo... o sea! Acá en el Perú no lo suelen hacer mucho. Ah, o sea, así de complejo, claro, que es como perfeccionar lo difícil. Es ser estable en ese saque. Te puede salir uno bien, pero la siguiente de repente no. Entonces, para mantenerlo estable es bastante complicado, por eso no todos lo aplican porque no es seguro. Entonces, ponte que estás en un partido 24-23, estás el saque potencia y lo fallas, porque es arriesgado, es un saque arriesgado, no es un saque seguro. Por eso no es como que se vea muy visto, ¿no? Suena alucinante. Me encanta. ¿Y alguna vez has hecho uno? Sí, en realidad cuando he estado en el coliseo, entrenando con la selección de boli, siempre me gusta practicarlo. Ajá. ¿Y cómo recibes las palabras? Porque así como hay buena gente que apoya, hay gente que ya empieza a tirar caca, que no sé qué, la gente que no le gusta. ¿Cómo recibes esos comentarios? ¿Te ha tocado ya un loquito en la tribuna? ¡Ay, saquenlo, saquenlo! Sí, la verdad es que sí, recibes de todo comentarios, pero creo que con el tiempo tú mismo aprendes a sobrellevarlo, ¿no? Y si tú mismo sabes, o sea, el esfuerzo que le pones y lo mucho que entrenas. Mira, por ejemplo, si yo sé que yo voy al gimnasio, aparte entreno en mi club, aparte me doy el tiempo de ir a entrenar a la selección de la universidad, que alguien venga y me diga, oye, ¿tú no entrenas nada? Para mí iba a ser como que, oye, o sea, oye, entro todos los días, yo sé que entro todos los días. O sea, yo hice comentarios, o sea, como que además. Entonces, aprendes a sobrellevarlo, ¿no? Y a que, en otras palabras, pues es que te resbale. Me gusta, me gusta. Nosotros también nos han prendido, abrazamos el hate ahora. Sí, en los comentarios ahí. Muchísimas gracias, hate. Eso, mongolos. Pero es bueno el hate, porque al final están visualizaciones. Por favor, más haters. Me gusta cómo piensan estas chicas. Sí, pero no, está tranquilo, está tranquilo, está poniendo, ¿no? Deja tu comentario hater aquí. No, vamos, no sé, algo, pues. Qué buena. Estamos hablando ahorita sobre, bueno, esta dualidad, ¿no? De ser universitario y ser deportista en San Marcos, o en sí, en la vida. Pregunta. Yo sé que tú alguna vez te la has hecho. ¿Ser deportista o ser abogada? Si fuera por mí, ser deportista. ¿Por qué? Es que la vida de un deportista también es bien sacrificada como un profesional, pero lo cambias por el entrenar todos los días, el llevar a tu cuerpo a un límite, y ese sentimiento para mí es muy bonito. O sea, yo me he acostumbrado, si yo he ganado disciplina durante estos años, ha sido gracias al deporte. Entonces, para mí, deportista, porque sé lo que es entrenar todos los días, sé lo que es levantarte a las 5 de la mañana por salir a correr, es bastante complejo, al igual que también meterla al estudio todos los días, y el poder llevarlo de la mano, tanto el estudio como el deporte, es también aún más complejo. Pero yo elegiría el deporte. Qué chévere. Y si se lo sumas, las actividades que hay dentro de San Marcos, como qué sé yo, las verbenas, la morza especial. Claro, o sea, son cosas estudiantes. Con qué tiempo, tienes que quemar algunas cosas, no puedo ir porque mañana tengo que entrenar, o me tengo que ir temprano porque tengo que seguir. ¿Cuántas veces te habrá tocado decir eso, no? No puedo. Sí, recuerdo que varias personas, varios compañeros me decían, oye, quédate a tal verbena. Y yo no era como que de salir tanto a fiestas, ni familiarizarme tanto, no sabía tanto la que era una verbena, y me decían, oye, pero va a ser hasta las 11, y en esas horas de repente que me decían era la tarde, o eran quizás las 8, igual no tan tarde. Y yo decía, o sea, yo en mi mente, yo decía, pero para qué me voy a quedar hasta las 11, si igual también el viaje que me va a demorar dos horas hasta mi casa, voy a llegar cansado. O sea, yo ya tenía mi rutina, que era, voy a clases, luego voy a entrenar, y luego tomo mi carro para irme a mi casa, y llego muerta, y así todos los días. Entonces, yo no le encontraba ese sentido a quedarme para una fiesta de madrugada y malograr mi horario de sueño y mi rutina. O sea, yo la veía de esa forma, tal cual. Sí, sí, sí. Qué mal, o sea, qué loco, qué loco escuchar con alguien que le apasiona tanto algo. ¿Cómo es el día a día de una selección, de una seleccionada deportista de San Marcos, no? ¿A qué hora empieza tu día? Yo me levanto plan de, ahora actualmente plan de 8 de la mañana. Ok. Aprovecho la mañana para poder, yo me he inscrito en, me he matriculado en cursos en tarde, por el tema de que vivo lejos. Entonces dije, yo armado mi horario para poder ir en la mañana al gimnasio. Claro. Y luego tomo corredor, llego a mis clases, todo tranquilo, y a veces voy al coliseo. Y de ahí, bueno, volver a mi casa. ¿A qué hora sueles volver? Últimamente, como mis horarios ahora son de tarde, sí, estoy volviendo tarde a mi casa. O sea, llegaré a las 11, así. ¡A la mierda! ¡Wow! ¿Y cómo sientes cuando te llegue el tema ese de prácticas, de empezar a trabajar? Ah, qué sé yo. ¿Vas a tener que balancear bastante o ir dejando algunas cosas? Sí, es el tema creo que de ir priorizando ya de repente mi carrera, pero hasta ahora lo que yo sé es que el tema del vole y el deporte todavía no lo pienso dejar. Quizás puedo reducir algunas cosas o de repente pedir permisos, pero por ahora todavía no quiero dejar el vole. Qué bonito. ¿Qué año de tu carrera estás? Yo estoy en segundo año. Ah, ya, ok. Hay un año crítico que, esperemos unos chismes que estarán pasando cuando trabajas y estudias al mismo tiempo. Es un año súper crítico y va a volver. Camila va a volver a contarnos cómo está el video. Chico, deja la carrera, va a ser. Chau, San Marcos. Chau, ¿dónde? No era la mía. Tú tienes una faceta también que nos ha llamado mucho la atención, que es como creadora de contenido. Sí, soy influencer. ¡Ah, suma! Oye, la tiene clara. A ver, tú dilo, Erika. No, yo hago videos nomás. ¿Cómo empezaste? ¿Qué es lo que te llamó la atención de empezar a crear contenido, de ser influencer? A ver, yo empecé, o sea, fue algo que no estaba planeado en realidad. Empecé, pues, a grabar videos, trends de bailes así, trends que se hacían tendencia, virales en TikTok, con mis compañeras de volei. Era como de que, oye, hay que hacer este trend. Entonces, nos escuchan, nos íbamos a un camerino así del mismo estadio. Ok. Y poníamos la cámara y ahí hacíamos el trend. Luego, nos etiquetábamos y lo subíamos. Era como que un... O sea, por vacilón para distraerse. Exacto, un vacilón para distraernos. Aparte también compañerismo también con mis amigas, porque así también nos hacíamos más amigas y todo. Exacto, por compartir, pues, ¿no? Ajá. Entonces, se empezaron a hacer virales los videos. Entonces, era como de que a mí me gustaban, ¿no? Y luego como que, oye, este nuevo trend hay que hacerlo. Y ya, lo hacíamos. Luego yo empecé a grabar sola, también se hacía viral. Entonces, como que la gente lo likeaba, le comentaba. Y así es como empecé a tener más seguidores, ¿no? Hasta un punto de que ya habrá tenido buen público de seguidores. No sé exactamente qué número. Pero, este, luego dije, bueno, voy a empezar a grabar. Entonces, empecé a grabar yo sola. Y, bueno, hasta ahora he llegado a los 147 mil seguidores en TikTok. ¡A su madre! Y en Instagram, ahorita estoy con 26 mil 300. ¿Cómo te encuentran? ¿Cómo te encuentran? Ah, me encuentran como Camila Rojas B, guión abajo. Ah, está bien, está bien. En mis dos redes, en TikTok y en Instagram. Qué bien que hayas podido conseguir el mismo tag en ambas redes. Eso a veces es complicado. Sí, no se puede encontrar el mismo nombre que ese que el otro. Y ya, y con respecto a los comentarios que recibes por ahí, ¿te han tocado ya recibir feitos, no sé, algo? ¿Haters? Ajá. Sí, obvio, es todo. ¿Lo responde? ¿Te me echas con la gente? ¿Por qué es la vez? ¿Cuál es la...? Nosotros tenemos una política de no contestar, cero respuestas. Antes, antes yo, este, yo eso lo eliminaba. Eliminaba, lo ignoraba. Pero ya, ahorita, este, ya estoy como de que, ay, la voy a responder a este porque estoy aburrida. Sí, de verdad dije, ah, estoy aburrida, voy a responderle a este. Y, o sea, mi forma de responder es tan atacante que parece que como que ellos mismos dicen, reflexionan sobre su comentario y lo eliminan. ¿En serio? ¿Hay un casito que te gustaría contar del comentario que te ha puesto alguien? De repente, gente, o sea, que falta respeto. Y en su foto sale con su hijo. Ah, buena. Exacto. Entonces yo le pongo, oye, ¿no te da vergüenza estar comentando estas cosas teniendo tu hijo? Y me eliminan el comentario. ¡Qué maestra! Porque en un padre de familia no vas a comentar mal. No, pero, no, pero, ahí eres todo. Tú sabes la gente que lo comentaba. No, yo sé que sí, pero... Sí, más paciente, más paciente, más paciente. Y así varios, varios han eliminado su comentario. ¡Qué weird! ¿Ves, Erika, hay que empezar a comentar? Sí, sí, a responder. No hay que mecharlo con la gente en un ratito. Hemos visto que tú has participado en un video con San Marcos. Ah, con la OCA. Ah, con la OCA, claro. Ah, es que había una convocatoria de creadoras de contenido. Para eso yo no sigo mucho las redes. Yo sigo a poquitas personas. Claro. Entonces yo no me entero mucho. Pero una compañera de mi facultad me dijo, oye, mira, mira este flyer, ¿no? Me lo mostró y me dijo, oye, ¿por qué no postulas? Y dije, ya, bueno, postuleito. Entonces luego pidieron una entrevista en persona en la misma OCA, que es por la Puerta 7. Este, fui todo. Me comentaron cómo era el proyecto, que es algo nuevo. Entonces le dije que sí, ¿no? Que sí aceptaba. Era más que todo para poder también salir en los videos de San Marcos y apoyar, ¿no? A la universidad. Entonces, este, ya, por eso. Entonces grabábamos y fue un viernes, me acuerdo. Necesitaron un viernes. Y este, también hay un pago de por medio, ¿no? Ah, qué bien. Ya, ok. Eso íbamos a preguntar justo en el nuevo Gallego y... Pero todo bien, todo tranquilo. La experiencia de grabación fue profesional, fue un poco improvisada. ¿Cómo lo sentiste? No, sí tenían trípodes y micrófonos y un guión. ¿Y un guionista había por ahí? O sea, tenían el guión como que ya escrito, ¿no? Tampoco es como que mucho. Solo es aprenderte y más que todo saber comunicarte a la cámara, ¿no? Con los gestos adecuados y eso. O sea, tienes que estar bastante familiarizado con la cámara y no tener vergüenza porque ahí sí lo alargas y ya, pues. Claro. ¿Tú te sentiste cómoda grabando con ellos? Sí. Qué bonito. Y una consulta. ¿Cómo salió el paso del CISO, CISO? ¿Te dijeron baila o te dijeron...? Ah, ¿verdad? ¿Cómo fue eso? ¿El hijo baila? Porque a mí me dice un tamaño como que... No, yo no bailo, amigo. ¿Te imaginas que a veces no sabes que a mí yo no bailo? No, a mí yo no bailo. Sí, o sea, mi guión me dijeron, tienes que bailar. Yo no quería. Es que es complejo, es complejo. Claro. Es que lo que pasa es que el chico todavía me dijo, ay, es que como yo vi en tus tiktoks que bailabas, yo pensé... O sea, es mi tiktok. No, yo baila, sí lo hará, pero... Sí, va a querer bailar. ¿Y cómo fue? ¿Cómo te convencieron? ¿Fue como, bueno, ya estoy aquí? Bueno, sí, ya, es parte de mí. Ah, bueno, ya, tengo que hacerlo. Y ya. Bueno, bueno. ¿Te han invitado a grabar a ti alguna vez, Carlos? Jamás. Yo nunca... De hecho, felicito a San Marcos por empezar a considerar a sus creadores de contenido. ¿Alguna vez lo pedí hace años que hagan eso? ¿Suplicaste? No, yo dije, considera... Por favor, Geri, por favor, invíteme, por favor. Y me dejan hasta el momento en la... No, yo dije, empieza a considerar a San Marcos a tus creadores de contenido porque tienes un montón. Y no creo que me hayan escuchado a mí, pero al menos se les ocurrió, ¿me entiendes? Ya, yo ya... Yo no quiero. Ah, de ahora, César, si nos pasa la olla, ¿no vas a apodrecer? Sí, no, Geri, gracias. Oh, pero aún si soy, pero si soy. No, 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 no. Ahora eso podría ser. Podría ser, claro, güey. Nosotros también, la primera vez que interaccionamos contigo fue en el almuerzo especial, si no me equivoco. Sí, en el almuerzo especial. ¿Cómo fue esta anécdota, querer ir? Porque la primera vez que te vimos ahí dijimos, ¡guau! O sea, ¿sí puede darse estos tiempos? ¿Tenían siete pizzas? Ah, ¿también? ¿Tenían la carpa de dos pizzas? Sí, sí, era una carpota. Este, ya, parece... Era mi segundo almuerzo especial. Ah, ¿qué? En diciembre del año pasado, cuando yo era cachimba, sí me quedé. Ya, para esa segunda ocasión, fue como que con mis compañeros dijimos... Me mandaron un mensaje. Oye, Camila, ¿go almuerzo especial? Y dije, bueno, ya pues, tocó. Entonces ya, le pido permiso a mis papás. Para eso, cada vez que hay un evento, yo le dije a mis papás, fue en el primer almuerzo especial, también me compraron mi... Me compraron mi carpa, literalmente, para que... ¡Ay, qué maestro! Sí. Hija, pero para ti sola. No, para ti sola. Literal, literal. Y en la segunda, me compraron mis dos almohadas, mi sábana... Ah, tu tigre, te falta... Sí, no me acuerdo que vas a comprar, varias cosas. ¿A qué hora llegaste en el almuerzo especial? ¿Te acuerdas? No acuerdo. Pero, este, ya, ese día, o sea, yo me quedé con mis amigos y, ah, bueno, más que todo por la experiencia, ¿no? O sea, quería grabar ahí todo. Ah, ¿lograste subir algo? No, se me pasó, pero tengo todavía los videos agendados en mi galería. Algún día lo voy a subir. ¿Y qué tal? ¿Qué tal esa experiencia para gente que acaba de ingresar recién hace poquito? Y que no sabe lo que sea el almuerzo especial. Mira, esa experiencia es para cachimbo, la verdad. Es para cachimbos. O sea... Sí, si eres de primer año, yo sí recomiendo que vayan con tu grupo de amigos. Y es más que todo una chacota, ¿no? Porque incluso hay gente que llevaba su colchón, su colchón, este, no sé, su frase de tigre, y gente que llevaba su... ya no eran carpas, ya eran cápsulas, ya, de verdad. Androides. Lo que nos tocó ver. Nosotros nos quitamos aquí a dos de la mañana, más o menos, y estaban toneando ya, pues. Es una fiesta bastante loca, ¿no? Pero... No, si la gente está divertida, señor Marcos. Sí, 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 la verdad. De hecho, nosotros casi no pasamos. Ah, casi no. Por eso te preguntaba a qué hora llegaste porque nos tuvimos que colar. Fue una expo muy divertida. Sí, no, ustedes no... ¿Qué son ustedes? ¿No están egresados? ¿Ya qué están acá? No, pero menos mal. Hoy, muchísimas gracias. Un saludo para el comité de comensales, que nos conocían y dijeron, ¿sabes qué? Shh, tú me haces por acá. ¿De verdad? Claro, pero eso nos hicieron pasar. Sí, me casi no me haces. ¿Estás loco? Pero me hicieron pasar a mí, ¿ves? Claro, uno, uno sí pasaba, uno sí pasaba. Ya estamos llegando a una parte que es casi el final de la entrevista y queremos hacerte unas preguntas ya como persona. Siempre hemos hablado de que hay momentos o hay hitos en nuestra vida que marcan. En tu caso, ¿cuál es el logro más grande que has obtenido hasta el día de hoy en tu vida? ¿El logro más grande? Yo considero que haber pertenecido al equipo de volei de liga intermedia a liga de ascenso. O sea, yo pienso que con todo el equipo, todo el plantel que fuimos esa temporada, quedamos grabadas en la historia nuestros nombres. Porque pasa que la U había sido bajada de liga superior a la liga más baja por un tema de hinchada. Un mal hinchaje, que hubo un problema, una discusión. Entonces, como castigo, los bajaron. Y no volvíamos a la liga superior desde hace 13 años. Entonces, quedamos grabados nuestros nombres ahí. Y también el tema de salir en el álbum de la U de los años 99. Ahí yo tengo mi figurita. Entonces, para mí eso es... ¡Uy, de verdad! ¡Qué bacán! ¡Qué chévere! Ella es hincha crema, ¿verdad? Sí. Como hincha crema... Mi papá más que todo es bien hincha. Entonces, para mí, o sea, haberle dado esa alegría a mi familia. Y el tema de tener, pues, mi propia figurita en un álbum... ¡Ah, qué alucinante! Sí, de verdad. Tener mi figurita en un álbum. Entonces, tenemos el álbum en mi casa, ya con mi figurita y con el equipo de boli completo. Entonces, yo creo que esa experiencia ahí queda grabada para siempre, ¿no? Y nadie te va a quitar ese mérito. Es decir, yo que tengo mi carnetón nomás de postulante. Y es lo único que vas a tener. No tengo nada más. Si alguien alguna vez te ha llegado con la figurita y te ha dicho... Te la cambio. Oye, me la firmas. Te la cambio. Te la cambio. ¿Me la firmas o algo por el estilo? Hay seguidores que me ponen, Camila, porfa, ¿qué día puedes estar en el Lolo para poder ir o para acordar? Porque quiero que me firmes la figurita y así. ¡Guau! ¿La tienes enmarcada, al costadito o algo? Ah, es que como en cualquier álbum te vienen repetidas, ¿no? Entonces, a ver, yo tengo una parte. Creo que también tenía otra en la que ponía mi case celular. Y otras también se las regalé a algunas personas que para mí eran especiales. Ah, también se las regalé a un... Tenía un profesor en primer año que era hincha de la U. Ya. Entonces yo le regalé más puntos. Oye, qué inteligente y sin noches. Lo dice, lo viene... Oye, qué maestra, qué maestra. Teníamos otra pregunta también que está relacionada a dónde has llegado el día de hoy. Que es este... ¿Cuál es el sacrificio que más te ha logrado, que más... O sea, ¿qué has hecho que te ha llevado, que más te ha costado este sacrificio y que te ha llevado a donde estás el día de hoy? ¿El sacrificio más grande? Yo consideraría que a partir de toda mi vida, el sacrificio más grande que ha sido para mí el... El poder estar en el club, en Universidad de Deportes. Porque también vivo lejos. O sea, queda en Breña. Igual el trayecto es básicamente de una hora y media a dos horas. Y en este tema de cuando estuve entrenando con el equipo de mayores, muchas veces hubieron sábados que teníamos entrenamiento específicamente físico. Y eran a las seis de la mañana. Entonces yo tenía que... ¿Qué hora tenías que salir? ¿Cuatro? ¿Cuatro y media? Cuatro y media. Ah, la mierda. No, no la... A veces recurrí a quedarme en casa de mi abuela. Para eso me acompañaba mi mamá. Claro. Y mi abuela, su casa es en San Martín de Porres. Entonces, en teoría, queda más cercano a media hora. De todas formas, era muy pesadito el levantarme a esa hora para ir a entrenar físico. Entonces, yo creo que ese sería, o sea, lo que yo pienso que ha sido más dificultoso. Porque no es como que fue solo un tiempo. O sea, este trayecto de dos horas hasta entrenar al club ha sido, como les digo, desde los 13 años. Entonces, ha sido durante todos estos años. Y durante todos esos años yo he tenido la suerte de siempre contar con el apoyo de mis papás. Y mi mamá nunca me dejó sola. Siempre me ha ido a dejar, ha visto mi tratamiento y siempre me ha recogido. El apoyo de los padres es muy importante, ¿no? Sí, muy importante. No he dejado de escuchar toda tu historia. Cada diez minutos creo que has mencionado a tus papás. Vamos a aprovechar el pequeño spot que tenemos. Bueno, yo sé que tu mamá nos está acompañando aquí como público. Sí, un saludo para la señora que te apoyó. Pero si tuvieses a los dos, porque a veces son un poco los momentos en los que realmente nos sentamos a decir gracias a nuestros padres. ¿Qué les dirías, no? Bueno, yo sí agradezco bastante a mis papás. Creo que este es un buen momento para aprovechar y para poder mencionarlos. Yo a mis papás les agradezco de verdad todo. Yo siento que todos los logros que haya podido tener no hubieran sido posibles realmente sin mis papás. Porque tanto como el hecho de haber llegado al club de universitario de deportes, que fue decisión de mi papá. Y mi mamá, que fue la que estuvo llevándome a todos los entrenamientos, encargándose de que nunca fuera sola, de que nunca me faltara nada. Mis papás, que son los que me compraban los implementos deportivos hasta el día de hoy. Rodilleras, zapatillas, medias, mangas, todo. Incluso el tema de también ingresar a la universidad. También fui influenciada por mi papá directamente. Por la carrera que quería elegir. Y todos los implementos siempre me los han dado mis papás. O sea, yo tengo realmente la suerte de contar con unos papás que realmente me apoyan y se interesan por mí. Y a diario me lo demuestran. Entonces yo realmente, yo sí soy una persona muy agradecida. Yo creo que debes agradecer incluso hasta con lo que no tienes. Y así como le agradezco a mis papás, creo que en la vida también te topas con mucha gente de la cual aprendes. Puede haber gente buena, gente mala. Pero todos son experiencias y tú debes llevarte lo mejor de cada experiencia y de cada persona. Porque así es como tú vas forjando tu personalidad. Y vas pues tomando las decisiones que son más correctas y que te encaminan mejor pues a tus metas, a tus sueños. Entonces eso, tienes que aprender de todo, de cada experiencia. Y agradecer a todas las personas que te han enseñado algo. Claro. Qué bonito. Sí, qué bonitas palabras. Y felicitar a los padres que nos ven también, que son bastantes, que nos han saludado en el último examen. Gracias por acompañar a sus hijos en sus entrenamientos, en los exámenes de admisión que son bastantes los que están por ahí. Y qué chévere. Aquí tenemos, de hecho como lo menciona Eric, muchos papás nos ven y eso nos da mucho. Nos llena bastante. Sí, me gusta mucho. Los papitos me meten de jardín que nos ven. Porque ya saben, aquí hay un claro ejemplo de lo que puede ser un constante apoyo de los padres y presencia. Ya para finalizar, quiero que te dirijas al público y les des unas palabras. A esa personita, debe haber algún cachimito por ahí que está pensando, o que es bueno en algún deporte, y está pensando en postular a San Marcos. De da miedo. Tiene mucho público pre y universitario. Y tiene este miedo, ¿no? Y podría ir a San Marcos, podría hacer deporte al mismo tiempo. ¿Qué le dirías a esa persona? Yo diría que realmente sí se puede. Las excusas, todas las excusas son algo mental. Sí se puede siempre y cuando haya organización y tú te comprometas a querer lograrlo. Tú lo vas a lograr siempre y cuando realmente quieras algo con ganas. Y si no lo logras es porque realmente no lo quieres con tantas ganas. Realmente todo es posible, de verdad. No lo quieres con tantas ganas. Me voy a llevar eso. Sí, también. Ya saben, gente disciplina. Eso es muy importante. Sí, la disciplina. Entonces, escuché, cuando se acaba la motivación, empieza la disciplina. De Ibai, me gustó mucho. Es cierto. Listo, gente. Entonces, eso ha sido todo por hoy en el día de hoy de Chismes San Marcos. Sí. Nos vemos, gente. Gracias por vernos. Deja tu like, tu comentario. Vaya a seguirla, por favor, en los comentarios también por ahí. Que te encontramos nuevamente. ¿Cómo? ¿Cómo? Camila Rojas B, guión abajo. Ya saben que todos los si soy, si soy, si soy, vayan a seguir. Nos vemos. Hasta la próxima edición. Chau, chau.